El sábado 2 y domingo 3 de julio podrás disfrutar de la novena feria de artesanía de Beliardá. Con talleres de entretenimiento para los niños, talleres de cestería, exposición y venta de productos típicos de la tierra. Aceite, vino, miel, bollería casera, cerámica, bisutería. También podrás degustar nuestras comidas tradicionales como son los minchos, cocas y buñols de carabasa. Exhibición de la danza tribal, batucada, chirimita, cuentacuentos, taller de baile latino y paseos a caballos para los niños. No lo olvides, te esperamos el próximo sábado 2 y domingo 3 de julio en la feria de artesanía de Beliardá, en el Valle de Guadalest.